muy buenas otro día y otro vídeo un pequeño comentario como siempre de estos juegos que nos gusta o nos dejen de gustar a menos a mí este pues es del estilo que me suele gustar de estos de shooter y tal y bueno pero he jugado unas cuantas horas este y lo que más me ha chocado es que es clavadito al menos al principio las primeras fases al far cry al far cry 1 demasiado parecido y me digo yo pero como demonios esto es lo mismo no que si por la jungla que si matando a tíos de lejos que si coches por ahí barcas no sé qué por el agua todo ese mismo rollo con pocas diferencias no está mal no pero poca diferencia eso sí mejor que el far cry claro yo es que este juego no puedo no pude jugar porque tenía un ordenador de mierda hace hace poco que me compré uno nuevo y bueno antes me iba a trozos este caro me iba a trozos bueno aquí es que tenía una esto es el principio no la primera vez que te enfrentas a unos tanques y tenía una pejillera hasta que me los he cargado porque no tenía munición de esto del cañón de este de mierda y me duraban cada uno cinco tiros y no había municiones si había uno por ahí por donde estoy apuntando uno más que si no no me lo paso y mucha gente quejándose en internet por eso de falta de munición de esto que más que más que más vas por aquí eso es por lo visto que me electrocuta no me acordaba joder o sea que te matan si te electrocutas ahí bueno la cuestión es uy en esta fase esta fase ahí he dado por culo hasta que no te lo matabas a eso si el juego esto pues es el estilo de esto que de que de la crítica de la vamos de la compañía que ha hecho estos juegos de de crisis far cry y algunos otros no se habrá más al principio mucha selva y mucho de esto de asaltar sitios y demás cosas está bien pero claro joder que parecido es al far cae no este juego para su tiempo era la hostia puta no en cuanto a gráficos y todo eso es una referencia ha creado referencia no ha creado culto en cuanto a que hacer y que no hacer que suena por ahí sin duda muy buen juego vaya donde lo pongan a ver si estos inútiles han ido ya que pasa joder joder gueta de remdes bus point de estoy no sé qué por más más nada en el far cry pero no sé qué 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 en el far cry en el far cry te enfrentabas a monos modificados genéticamente y en este a ledgeras espero que esté más divertido que los monos de los cojones del far cry que bien que bien porque no has hecho una puta mierda mister psycho se ha quedado ahí se ha quedado ahí y encerrado la habitación y no ha hecho nada para ayudarme será cenutrio en fin por lo demás por lo demás estos juegos pues ya ves ese mundo semi abierto o lo que sea está muy bien que tiene muchas posibilidades de de afrontar las situaciones qué pasa no que es la siguiente parte no fue lo que hice me ha sido un topto porque no lo haces haces lo que te da la gana es de risa la introducción ¿no? que sale el tío ahí haciendo saltos y cargándose a a tobios ahí a lo bestia utilizando todas las acciones esto todo ahí a la vez bueno pues anda que no es difícil flipémoslo un poco lo que me hizo gracia es esto ¿qué pone? yo creo que parte me puse y partí una palmera ahí a puñetazo venga la parte eso que este no tendrá que ser más flojo este seguro vamos ¿qué coño ha pasado? me he suicidado matando a base de puñetazos contra los árboles madre mía no, no se puede ser más flojo joder a dónde hay que ir otra vez toca dar saltitos ¡Suscríbete al canal! 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 De repente aparecen por el culo. Duque, duque. Un momento. Pero si lo había puesto en difícil. ¿Qué coño pasa aquí que está fácil? No me jodas. Digo, que raro, que no me matan. Joder, puto catarro. Estoy fino ahora. Venga, que venga. No hay nada que comentar. En esto queda. Está bien el juego por ahora, pero... Que se parece mucho a Far Cry. Y más nada. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Ve y soscríbete al canal! Gracias.